Hasta estos momentos, pues hay muchas comunidades que existen, existen, pero han de pronto perdido la lengua materna, por ejemplo, han perdido el vestido, por ejemplo, pero todavía no han perdido ese pensamiento de ser indígena. Ahí está la semilla. El pueblo indígena Misak del sur de Colombia sufrió una pérdida cultural, territorial y lingüística casi total antes de recuperar sus tierras ancestrales en la década de los 70. Desde entonces han revitalizado su cultura, han recuperado sus tradiciones y fortalecido su autonomía. El 95% de los Misak habla su lengua materna y 9 de cada 10 jóvenes que salen del territorio regresan. ¿Cómo lo han hecho los Misak y qué papel ha jugado su propio sistema de educación indígena? Mayelán, mayelán, chen dan, chen dan. Nosotros debemos hacer una reconstrucción de qué es lo que vamos a concebir como educación. Lo más profundo de la educación propia es poder construir conciencia. Es cómo hacemos el salto, el salto entre lo que nos enseñan como individualismo y cómo nosotros saltamos al proceso de ser colectivos. Para los Misak, este proceso de educación propia, la construcción de una conciencia colectiva, comienza incluso antes de que nazca un niño. Está sembrada en el hogar, alrededor del fuego, por miembros de la familia que saben que enseñarla es su responsabilidad. Cuando nací estaba mi abuela y la relación más estrecha que tuve fue con ella, con ella. Pues ella me inculcaba los valores y me decía que usted donde vaya, donde quiera que esté, tiene que ser Misak. Este lugar de aprendizaje en el hogar se conoce como el Nachak, en donde se preparan los alimentos, pero también es donde un niño aprende a hacer Misak. Nosotros los niños también tenemos que crecer en un sitio como este. Desde el punto del Nachak, con mis padres, con mis abuelos, aprendí a hacer Misak. La educación tiene que partir primero desde la casa. No es responsabilidad de los profesores, ni del PEM, ni del planeamiento educativo. Esa es una responsabilidad desde la casa. Están aquí en torno y están pendientes, están aprendiendo de lo que hablamos aquí, de lo que pasa en nuestro pueblo, de lo que se viene, de las grandes amenazas. Y creemos que eso les va a despertar en ellos esa conciencia colectiva y siempre van a tener esa visión y esa educación desde el Nachak. Entonces, para los Misak, usar y valorar los espacios antiguos de comunicación y aprendizaje como el Nachak es crucial para la transmisión del conocimiento y el aprendizaje de la cultura. Otro espacio importante de educación para los Misak es el territorio. En el territorio está el pensamiento. Es ahí donde están los sitios sagrados, de pronto las plantas, los montes. Son como espacios de aprendizaje, espacios de conocimiento. Yo creo que si nosotros empezamos a pensar en la base, en nuestro territorio, en nuestra espiritualidad, en nuestros procesos culturales, es ahí donde está la fortaleza. Habemos muchas personas que si decimos educación propia decimos, ah, es la lengua materna. Si decimos la educación propia, ah, es el vestido. No, no es solamente eso. La educación propia es la permanencia y la convivencia en armonía con la naturaleza. Esa es la educación propia. Por lo tanto, para los Misak es importante que los niños tengan una base sólida de saber quiénes son y hablar su lengua materna antes de ir a la escuela. Listo. Hoy todo el día vamos a aprender del yatul. ¿Listo? La educación formal dentro del territorio Misak también es construida y manejada por los Misak. Gracias a las leyes en Colombia que permiten que todas las comunidades indígenas tengan sus propios sistemas educativos. Corran más para acá, corran más para acá. Cada una de las comunidades y pueblos indígenas ancestrales debe conservar sus culturas. La oralidad, las costumbres, los sitios sagrados, lo que siembran, la seguridad alimentaria. Es la base de una pervivencia de un pueblo. Por ende, la escuela debe fortalecer los proyectos de vida de cada pueblo. Las escuelas primarias deben tener maestros Misak, enseñar la lengua materna y seguir el plan educativo establecido por el liderazgo Misak. Los maestros también reciben un grado de autonomía para reflejar las necesidades de los niños. Esta escuela primaria se encuentra al borde del territorio Misak, donde la cultura y la identidad no son tan fuertes como en otras partes. Esta sede más enfocamos en la pervivencia como pueblo Misak. Bueno, en esta vereda, pues ya voy tres años. En los primeros días, en el 2015, con los muchachos, le pregunté, ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? Bueno, entonces me encontré que con los niños me dijeron que eran mestizos. Que mestizos, ellos hablaban el español, bueno, que era su primera lengua. No tenían esas creencias como Misak, no había esa identidad como Misak. Entonces, por medio de actividades pedagógicas, a través de cuentos, a través de los títeres, fotografías, empecé a infundir en ellos que nosotros somos Misak. Entonces ya empecé a hacer las mismas preguntas que hice al inicio. Entonces ellos dijeron que ya eran Misak, que tenemos una historia, que tenemos unas costumbres, tenemos los espacios, los sitios sagrados. Entonces ya dijeron que pues tenemos que empezar a fortalecer el idioma Misak, que era el Namu Iguam. Otras escuelas primarias, donde los niños ya hablan su lengua materna, se concentran en el fortalecimiento del idioma y la cultura. Los Misak han producido numerosos libros de texto y herramientas de enseñanza en su lengua materna para usar en las escuelas primarias. Estamos reforzando, replanteando nuevas estrategias para poder llegar al estudiante, decirle, mire, hay muchas cosas que nos llegan de afuera, pero nosotros también tenemos muchas cosas que tenemos que valorarlas, llevarlas, practicarlas. Este es un rompecabezas. A través de estos dibujos ellos aprenden unas palabritas, vocalizan palabras guambianas. Pues para, digamos, para el ser Misak, ¿no? La educación propia es en todo. No es solo encerrar en el salón, sino pues trabajar, interactuar con el medio. Entonces nosotros siempre ese trabajo lo realizamos en el yatul, en la huerta escolar. El trabajo en la huerta pues es para que los niños conozcan, para que los niños vayan viendo, aprendan. Lo llamamos yatul. El yatul es la huerta escolar. Sembramos la cebolla, la papa, el haba, el huyuco, el ajo Acabamos de cosechar maíz Ellos mismos los siembran, nosotros entre todos Trabajarlas Ellos se vienen acá a divertir, como que se aburren en el salón y se corren para acá Pues uno lo ve y que ellos están como que cogiendo tierra, están embarrando Pero ellos están aprendiendo algo allí Yo lo considero como un centro de investigación de la huerta escolar Entonces es la pequeña experiencia que hacemos aquí La educación MISAC continúa desde la escuela primaria hasta la secundaria Donde los principios y el pensamiento MISAC se aplican a todas las esferas de la vida escolar Una vez los estudiantes terminan la escuela secundaria tienen la posibilidad de continuar sus estudios en la MISAC Universidad Desde que nacieron los planeamientos educativos se ha soñado fortalecer desde la niñez, desde la primaria, secundaria En el año 1994 según el plan de vida de ese momento se sueñan algunos de esos escritos de tener una universidad indígena Desde su fundación en el 2010 la MISAC Universidad ha florecido, ofreciendo temas para sus estudiantes que están arraigadas en la filosofía MISAC Pero también abiertas a ideas externas y profesores visitantes El objetivo es formar jóvenes que permanecerán en el territorio y serán útiles para la comunidad Futuros líderes que trabajarán para garantizar la supervivencia del pueblo MISAC El rol de la educación propia aquí como MISAC Universidad es empezar a revivir, a revitalizar esos conocimientos que se han dejado a nuestros mayores Entonces empezando desde esa mirada lo primero es que nosotros tenemos que empezar a revitalizar lo que es la educación propia desde el fogón Por eso nosotros acá como MISAC Universidad tenemos el centro, el espacio en donde nos reunimos con los jóvenes y nuestros mayores, nuestras mayoras Es en donde nosotros tenemos que empezar a dialogar, a investigar, a preguntar de cuál fue el proceso que ellos han vivido durante estos tiempos Es ahí donde la persona o la juventud MISAC empieza como a repensar digamos Y esos pensamientos, esa minga de pensamientos que nosotros hacemos aquí Es con el propósito de pronto descolonizar ese pensamiento que nos han dejado hasta ahorita 500 años de colonización han tenido un profundo impacto en los MISAC Por el uso forzado del español y el sistema educativo del colonizador Muchos sienten que incluso su pensamiento ha sido colonizado En este contexto, la descolonización del pensamiento o un retorno a su propia cosmovisión Es un objetivo clave de un sistema educativo La meta es que estos jóvenes sean la próxima generación de abanderados Que continúen la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Colombia Los contextos siempre van a estar cambiando Lo importante es que mantener ese pensamiento Al ser sujetos colectivos de los pueblos indígenas Tenemos que también orientar nuestra visión hacia poder construir esos escenarios también colectivos Esa vida colectiva, esa misión que yo creo que todos tenemos en volver a tener estos espacios Lo que hay que hacer es trabajar en comunidad Volver a retomar esos procesos que se han dejado de trabajar Entonces, por ahí es donde se inicia una reeducación Que se debe ser para la pervivencia de una comunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!